Bienvenidos a la emocionante fiesta de la tragamonedas, Bayer House de WMS. Prepárense para sumergirse en la tradicional Oktoberfest y disfrutar de una experiencia única llena de diversión, cerveza y grandes premios. En Beer House encontrarás 5 carretes y 40 linas de pago rodeados de símbolos temáticos que te transportarán a un auténtico salón de cerveza alemán. La cerveza es un elemento fundamental en esta tragamonedas, ya que los símbolos de cerveza actúan como comodines y pueden sustituir a otros símbolos para formar combinaciones ganadoras. Además, las cervezas también te brindarán la oportunidad de activar la ronda de giros gratis, donde la diversión alcanzará su punto máximo. Si logras obtener 5 símbolos de cerveza en los carretes, activarás la ronda de giros gratis y serás recompensado con 5 giros gratis. Con su temática festiva, funciones especiales, emocionantes y opciones de apuesta para todos los jugadores, Beer House es una tragamonedas que te transportará a una auténtica celebración del Oktoberfest, donde la diversión y los premios nunca se detienen. Ven y únete a la fiesta de Beer House y disfruta la emoción y diversión mientras ganas grandes premios en cada giro. ¿Estás listo para brindar por la suerte y la diversión en esta emocionante tragamonedas? Ven y juega ahora en Caliente Casino.